Música Tenemos también otro motivo para celebrar el día de hoy. Llegaron aquí a Pereira dos jóvenes universitarios que vienen de ganar ni más ni menos que medalla de oro en el tiro con arco en China, Sara López y Camilo Cardona. Son medallas de oro que se acumulan a las que hemos venido ganando en estos últimos tiempos y realmente desde aquí quiero darles un saludo a estos dos risaraldenses jóvenes que ganaron medallas de oro sin ni siquiera tener un sitio, una cancha donde practicar. Eso demuestra sus habilidades y espero, gobernador, que muy pronto le podamos poner una cancha para que practiquen. Creo que se la merecen muchísimo y muchas felicitaciones. Amigos de los medios de comunicación, señoras y señores, hace dos años en este mismo Congreso tuve la oportunidad de expresarles mi más profundo agradecimiento por el bienestar que ustedes les han entregado a los colombianos durante 60 años. En ese entonces les dije que ustedes, las cajas de compensación familiar, eran coautoras del crecimiento del país. Pues bien, han pasado dos años y yo creo que me quedé corto en esa afirmación. Y por qué lo digo, porque en este tiempo en nuestro gobierno nos hemos dedicado a hacer apuestas ambiciosas para crear un país distinto. Una Colombia distinta con más trabajo de calidad, trabajo dignificado y en las mejores condiciones. Un país distinto con mayor igualdad y mayor bienestar, en el sentido más amplio posible, que le tiende la mano a los más vulnerables y donde cada vez más colombianos tienen vivienda propia. Un país distinto con acceso real a la educación y a la tecnología. Una Colombia distinta con un sistema de salud más equitativo, más eficiente y más efectivo. Para lograr todo esto, hemos tenido que hacer ajustes, hemos tenido que hacer cambios complejos, de mucho peso, que nos han puesto a prueba. Pero hoy puedo decir, en esta nueva reunión con las cajas, que en este camino de retos, de dificultades y de realizaciones, ustedes han estado caminando a nuestro lado con paso firme. En ustedes hemos encontrado respaldo, hemos encontrado una gran disposición y además un gran ingenio para expandir y para mejorar la atención a los trabajadores de este país. Y por eso, amigos de Azocajas, hoy vengo a agradecerles y a reiterarles las cajas que nosotros consideramos las cajas de compensación como nuestras grandes socias en esta misión que tenemos de construir una Colombia con más oportunidades. Esto que hemos puesto en marcha es casi como una reingeniería del país, en la que estamos poniendo el énfasis, como nunca antes, en la creación de trabajo formal, en la educación para el trabajo, en la capacitación para el trabajo y en la mejora, por supuesto, de las condiciones de vida de las familias colombianas, sobre todo de las más vulnerables. Esta es una tarea que estamos realizando juntos y que estamos haciendo no a la loca, sino con planeación, con visión, sin improvisación. Y aunque construir una Colombia con más oportunidades no es fácil, y aunque el cambio no se va a ver de la noche a la mañana, nosotros, ustedes y nosotros, ya estamos dándoles a los trabajadores colombianos y a sus familias una mejor forma de vivir. Los colombianos hoy cuentan, a través de ustedes, con nuevos servicios que atienden más y mejores necesidades en esas tres dimensiones de la vida, el trabajo, la vivienda y la salud. Y hoy quiero resaltar cómo esos nuevos cambios construyen oportunidades. Las cajas de compensación han estado al lado de los trabajadores ofreciéndoles, además de los subsidios, le han venido ofreciendo bienestar, reflejado en recreación, en educación, en deporte, en cultura, en créditos. En agosto de este año había más de 7 millones de trabajadores, más de 16 millones de colombianos contando a sus familias recibiendo estos beneficios de las cajas. Esto significa que, desde cuando los acompañé hace dos años, se han afiliado casi 700 mil trabajadores nuevos a las cajas. Y eso, en términos sencillos, son más colombianos con oportunidades, más colombianos con empleos formales y con mejores condiciones de vida. Y si miramos el número de empresas afiliadas, podemos notar que pasaron de ser cerca de 350 mil a poco más de 409 mil, 10 mil actualmente. Esa es otra señal alentadora de que hay más empresas en el camino hacia la formalidad. Pero resulta que en esa nueva Colombia que estamos construyendo, que estamos armando con tanto esfuerzo, teníamos dos asuntos pendientes. Uno era cómo facilitarles la vida a los colombianos mientras encuentran empleo. Y el otro tema era reconocer con hechos la importancia de los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico. Hoy podemos decir que ya dejaron de ser problemas pendientes y que a esos grupos de colombianos les damos oportunidades. En el primero creamos el mecanismo de protección al cesante para darles beneficios temporales a los colombianos que se encuentran sin empleo. Porque hay una realidad innegable y es que el empleo cambia. Las empresas cierran, unas nacen, otras se mueven. Y en esos momentos los trabajadores entran en una especie de transición. Lo que sí pudimos cambiar es que mientras encuentran su próximo empleo, el gobierno, con el apoyo de las cajas de compensación, les tiende una mano. Con el mecanismo, los trabajadores formales que pierden su empleo y que estén afiliados a una caja de compensación familiar, esto es muy importante, van a contar durante seis meses con acceso a la salud, ahorra pensiones y subsidio familiar. Podrán también recibir capacitaciones con las cajas de compensación o con el SENA y las instituciones de formación para el trabajo certificadas en calidad. Y si hicieron un ahorro voluntario de cesantías al mecanismo de protección al cesante, van a recibir un beneficio monetario. ¿Y cómo vamos en la implementación de este sistema? Pues estamos terminando de reglamentar el mecanismo y esperamos tenerlo listo en un par de semanas. lo que ya está funcionando desde mediados de este año es el servicio público de empleo, la otra herramienta que creamos para conectar a los trabajadores con las oportunidades. Con este servicio, ustedes, nosotros y las empresas podemos generar una transformación en el mercado de trabajo, hacerlo más eficiente. si todos trabajadores y empresarios lo aprovechan bien, vamos a hacer un gran cambio en la búsqueda de empleo en este país. Antes, las personas en busca de empleo acudían a agentes desarticulados, sin ninguna regulación, o dependían, en la mayoría de los casos, del voz a voz para encontrar un puesto. tampoco había alineación entre las necesidades de las empresas y las competencias de los trabajadores. Ahora, con este servicio de empleo, los colombianos tienen opción de ver con más claridad las oportunidades, tanto como empleadores, como también en su calidad de trabajadores. ahora, los colombianos pueden ir a una de las 90 agencias de colocación que están funcionando en todo el país para inscribir su hoja de vida, si son trabajadores, o las vacantes disponibles, si son empleadores. Y hoy quiero muy especialmente agradecerles su compromiso porque es un gran ejemplo. Son 35 las cajas que tienen centros de empleo y muchos tienen más de uno al servicio de los colombianos. Y hay buenos resultados. En los primeros cinco meses, más de 3 mil empleadores han inscrito casi 24 mil vacantes y hemos remitido a más de 17 mil colombianos hacia oportunidades laborales. Este esfuerzo está apoyado en gran parte en las cajas, pero también involucra a las alcaldías, alcaldías que han hecho un gran esfuerzo de Barranquilla, de Cali, de Medellín, la Universidad de Cartagena, la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Y por supuesto se suma al SENA, que también es una pieza clave en este servicio de empleo. ¿Y qué viene ahora? Nos preguntamos. Pues estamos trabajando en activar 30 centros para tener funcionando ojalá 120 de estos centros de aquí a diciembre. Nuestra tarea ahora es hacer visible este mecanismo, que la gente lo conozca y que los colombianos y las empresas sean conscientes de que existe este mecanismo, esta facilidad. Que en adelante una persona que busca empleo sepa que encuentran en las cajas, en las bolsas de empleo y en el SENA herramientas concretas para ponerse en contacto con las empresas que los están necesitando y use esas herramientas. Ahora bien, el otro tema por resolver relacionado con el trabajo eran las garantías a los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico. Y esto también lo estamos haciendo con su ayuda. a comienzos de este año eran 8 mil trabajadores o trabajadoras del servicio doméstico afiliados a las cajas de compensación. Hoy son más de 22 mil gracias a la ley 1525 que promulgamos para asegurar un trabajo decente a todos los colombianos y las colombianas que se ganan la vida en las labores domésticas. Eso quiere decir que más de 14 mil colombianos en su mayoría mujeres y muchas de ellas cabezas de familia cuentan desde este año con todos los beneficios del sistema de subsidio familiar. Y serán muchas más pues se calcula que trabajadores del servicio doméstico pueden llegar a ser 800 mil o más personas. Y aquí también es importante la divulgación que se enteren del servicio se enteren de sus derechos para que los patronos cumplan con su obligación y que los empleados puedan exigir su afiliación. Y ahora profe hablemos de fútbol cuánto orgullo hemos sentido en Colombia amigos de Azocajas por la clasificación al Mundial de Brasil porque además no clasificamos de cualquier forma sino como cabeza de serie como uno de los mejores del mundo. Pues bien hoy les he traído una gráfica que nos debe dar también mucho orgullo por un logro fundamental que los países de Iberoamérica reconocieron en la cumbre de Panamá reconocieron a Colombia este fin de semana pasada. Colombia también es cabeza de serie en generación de empleo. Somos el país de América Latina que más empleo ha creado en los últimos tres años por encima de Chile de México de Brasil de Argentina del Perú. Ese gráfico que ustedes están viendo también merece nuestra alegría como ha sido nuestra clasificación al mundial. Y así podemos destacar muchas otras cosas positivas de nuestra economía, de nuestra política social, de nuestro progreso en la que ustedes, amigos de Azucajas, han sido nuestros mejores socios. Hoy, esta mañana, el secretario general de la OCDE vino con todo su equipo a oficializar, a formalizar la invitación a Colombia para nuestro ingreso a ese club de los países con las mejores prácticas en materia de políticas públicas. fuimos el país que logró la transición desde aplicar a ser invitado formalmente que menos tiempo tomó en la historia de la OCDE. Estamos trabajando de la mano con muchos expertos, mejorando nuestras políticas públicas, mejorando la forma como opera el gobierno y ese ingreso lo equiparo yo, es como clasificar al Mundial de Fútbol porque estamos ya comparándonos con los grandes. Decíamos esta mañana, Colombia tiene un potencial enorme, pero tiene que hacer un esfuerzo enorme para poder estar entre los grandes. ¿Y cómo se hace? pensando en grandes. Ya no comparándonos con los países pequeños, los países de la región, sino con los países grandes, como en el fútbol. Vamos a poder jugar con los grandes y eso es bien importante y así es como vamos a ir progresando. Y en esta sociedad que tenemos con ustedes también hace un gran aporte cosas como tener un hogar. tener un hogar con los subsidios tradicionales para vivienda. Ustedes tienen muy bien puesta la camiseta y hoy los invito a que le inyecten todo el entusiasmo a ese programa trascendental adicional a las 100.000 viviendas gratis que hemos llamado el programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores. a partir de diciembre de este año 86.000 familias con ingresos entre uno y dos salarios mínimos van a poder acceder a subsidios para vivienda gracias a la alianza del gobierno del ministerio con vivienda y ustedes las cajas de compensación familiar. Ahora vamos a darles oportunidades a esos hogares que alcanzan a tener un ahorro pero que necesitan un empujoncito adicional para poder comprar una casa y con este programa una familia por ejemplo que gane un salario mínimo va a poder adquirir vivienda propia con una cuota de 180.000 pesos mensuales que es lo que destinarían a un arriendo inclusive en muchos casos más sería el arriendo que esta cuota y cómo va a funcionar el programa ojo a esto en diciembre apenas para la navidad los colombianos van a poder visitar las constructoras para conocer los proyectos que tienen disponibles para subsidios con este programa una vez encuentren el proyecto cualquier proyecto en que quieran comprar los interesados deben presentar la solicitud ante la constructora y cumplir con tres requisitos indispensables primero tener ingresos entre uno y dos salarios mínimos dos tener un ahorro equivalente al cinco por ciento del valor de la vivienda y tres tener un crédito preaprobado por el valor restante y qué pasa después validamos esas solicitudes revisamos que cumplan con los requisitos y esperamos aprobar los primeros subsidios en cuando ministro en ese mismo mes de diciembre así va a ser el procedimiento y doctor Alba José y amigos de las cajas gracias por sumarse a este esfuerzo con esas 20 mil viviendas en nombre de los futuros beneficiarios gracias por ayudarnos a que en Colombia si haya vivienda para todos vamos a cumplir la meta del millón de viviendas posiblemente nos quedan muchísimas más por construir el déficit hoy es de cerca de 1.3 millones de viviendas todavía cuantitativo porque el cualitativo es mucho mayor o sea que hemos hecho muchísimo creo que nunca se había hecho nada parecido en la historia de Colombia en materia de construcción pero tenemos que hacer mucho más hacia el futuro y ya estamos diseñando los programas le hemos dedicado a la vivienda 7.7 billones de pesos eso nunca se había visto y de último pero no menos importante está su papel clave en lo que aquí se mencionó en el sistema de salud en esta dimensión de las vidas de los colombianos las cajas también han sido y son fundamentales usted y yo tuvimos una reunión y entendí perfectamente pues ya lo sabía pero me ratificó el papel que juegan papel muy constructivo ustedes atienden en salud a más de 6 millones de afiliados el 14% del total de la población afiliada en todo Colombia y es una contribución muy importante a la calidad de vida de los colombianos así que cono sin reforma las cajas están llamadas a jugar un papel preponderante en la gestión de servicios por su amplia experiencia y por su reconocido buen trabajo ustedes son como un sello de calidad pero hay una verdad por afrontar y es que en salud debemos abordar los problemas financieros y las fallas estructurales del sistema y por eso presentamos estamos impulsando una reforma que apunta en ambas direcciones con ella queremos consolidar los logros del pasado que son innegables a mí me me decían que un sistema de salud se mide como un cubo por un lado el acceso y ya tenemos hoy técnicamente cobertura universal por otro lado se mide que cantidad de enfermedades cubre el sistema nosotros estamos en los países de mayor cubrimiento y el tercer el tercer factor es qué porcentaje del bolsillo promedio de los colombianos se destina a la salud y estamos entre los más bajos o sea que en esa en ese medidor en ese cubo el sistema colombiano es un sistema progresivo un sistema muy positivo muy bueno ahora tenemos los problemas de estructura y de funcionamiento y eso es lo que tenemos que mejorar y a través de esta reforma la estamos estamos buscando esa esa mejoría mejorar la calidad de los servicios garantizar la sostenibilidad financiera y devolverle en cierta forma la legitimidad al sistema legitimidad que ha perdido yo diría que más de la cuenta lo hemos satanizado porque no tenemos un sistema tan malo pero si tenemos que hacer unos esfuerzos unos esfuerzos grandes para que la gente se sienta mejor atendida para que los hospitales reciban los recursos pero que también presten un mejor servicio y les digo algo sabemos bien que esta reforma como todas las reformas todas las decisiones generan incertidumbres ese es uno de los costos de esta tarea que tenemos por delante para llevar al país hacia una realidad distinta y mejor estamos haciendo muchos cambios a la gente como que no les gusta mucho demasiados cambios al mismo tiempo entonces genera incertidumbre y se retacan pero hay que tener mente abierta y ser ambiciosos porque necesitamos en este país muchos cambios pero también les digo que lo que queremos es crear unas reglas de juego aceptadas por todos o por la mayoría que nos permitan superar la crisis y asegurar el crecimiento en este caso del sector de salud para beneficio a los colombianos y para su bienestar y esperamos que el congreso cumpla y salga de ahí la mejor reforma aquí están dos representantes que tienen un papel muy importante uno de ellos es presidente de la comisión el otro el doctor Romero conoce este tema como pocos yo espero que podamos darle a esa reforma el trámite rápido y ojalá darle a los colombianos de navidad una buena reforma de salud sería el mejor regalo de navidad porque lo están esperando lo están solicitando los ojos de los colombianos están puestos en el congreso y si les damos esa buena reforma creo que habremos dado un paso adelante muy importante en el bienestar de los colombianos queridos amigos de las cajas de compensación no se me ocurre en este momento un sector que esté tan involucrado en la creación de calidad de vida para los colombianos como el sistema de subsidio familiar ustedes por medio de cada una de las 43 cajas de compensación son copartícipes del día a día de esos más de 16 millones de colombianos que pueden disfrutar de sus beneficios y en esta misión que me he impuesto como presidente y como colombiano de avanzar hacia un país con mayor igualdad con más empleo y más bienestar la labor que ustedes lideran hace más de 5 décadas es un verdadero tesoro hemos enfrentado retos juntos y también hemos creado nuestros propios desafíos cuando trabajamos por llevarles más y mejores servicios a nuestros compatriotas hoy quiero agradecerles como vocero de todos los colombianos por ser como bien lo dijo usted doctor Cobo parte de la solución y no parte del problema los invito a que fortalezcamos esta alianza y a que sigamos dibujando unidos unidos ese país de oportunidades con prosperidad y con calidad de vida que nos merecemos y al que podemos llegar juntos y llegaremos mucho más rápido si logramos la paz muchas gracias 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 por ver el video.